Hola amigos, tenemos nueva serie, así que ayúdame a llegar a 20 likes hermanos Tenemos nueva serie y esto amerita, amerita un like Saludos para todos, saludos a la gente que se ha descargado este gran parche La verdad a mi me encanta, es un parche muy completo Y que pues al momento no he mirado que tenga muchos errores Y bueno la verdad se los recomiendo muchísimo hermanos Deja un like, suscríbete y pues bueno, hoy no voy a llevar 2.0 Lo voy a traer en modo resumen, el video que sigue, el siguiente capítulo lo traeré en modo resumen Hermanos, bueno, vamos a hacer una Liga Master Arranca la primer serie de la temporada, de esta nueva temporada 2022 hermanos Voy a hacer 3 series, vamos a tener una serie en FIFA 22, vamos a tener una serie en PES 22 Y vamos a tener esta serie en PES 13 Si miro mucho apoyo la voy a estar siguiendo, si no miro mucho apoyo pues voy a tener que dejar la serie Así que vamos hermanos, deja un like, suscríbete si te gusta esta serie con la Juventus Que el reto aquí es hacer que esta Juve gane una Champions Esta es mi meta, que la Juve llegue a ganar Champions Hasta que no ganemos una Champions, no me voy a ir de este equipo Me voy a ir hasta que ganemos una Champions La verdad la Liga, el año pasado pues la Juve quedó muy mal en Liga Bueno, no sé si quedó como en tercer lugar o en cuarto Pero hermanos, en Champions lo eliminó el Porto, no recuerdo si en cuartos Y bueno hermanitos, vamos a empezar la serie con el reto aquí Es que Zidane haga que la Juve se lleve una Champions Que pues ya han estado muy cerca hermanos de que la Juventus tenga una Champions League Y bueno, este es el primer capítulo de Zidane al mando de la Juve Ahorita, como les digo, ayer me puse a jugar y me puse a checar ahí este gran parche con la nueva actualización Y por eso no grabé con la cámara Pero ya en el siguiente capítulo va a empezar ya la Liga Y vamos, ya voy a jugar con la cámara y todo Y bueno, a veces como les digo, a veces voy a ver 2.0 pero sin la cámara Porque a veces estoy jugando de noche y aquí en la casa pues ya la gente está dormida y así Y bueno hermanos, vamos a arrancar Yo esta temporada quiero tener 3 series, como les digo Voy a tener una serie en FIFA 22 Que creo que este año vas a poder crear tu club Y a lo mejor hago una serie creando un club de FIFA Voy a subir un video en estos días donde voy a pedir recomendaciones hermanos Y también como les digo voy a estar llevando una serie en PES 22 Y pues bueno, si aquí la serie en PES 13 es muy apoyada Pues puedo dejar una en PES 13 Voy a tener la de FIFA 22, la de PES 22 Y pues en PES 13 voy a tener otra Ya sea si todavía seguimos con la Juve O si cambiamos de equipo Porque la verdad para mi la mejor Liga Master que puede existir hermanos Es la de PES 13 Bueno amigos, aquí estamos viendo el personal que tiene la Juve Aquí está, es preparador físico Ojeador Es capaz de negociar de forma eficaz con cualquier equipo del mundo Es muy hábil negociador, es buen negociador Es especializado en el mercado extranjero Bueno, pues me voy a caer con este Vamos a contratar este Que puede hacer contratos con cualquier equipo del mundo Y eso nos puede ayudar porque ocupó unos buenos fichajes para esta Juventus Que la verdad, esta última temporada jugaron pésimo Jugaron de una manera muy muy fea No me gustó nada como jugó la Juve Y vamos a ver si podemos hacerla que juegue bien Y traer unos buenos fichajes que nos puedan ayudar al objetivo Que es la Champions Ahí está Kriklingman, como se diga Está Feretta Este jugador, este, perdón, este jugador Italiano, no sé con quién quedarme No sé si ir por el señor Krikman O ir por el señor Feretta Feretta Está Rogero También Que es capaz de negociar de forma eficaz con cualquier equipo del mundo No sé No sé Se especializa más en reclutar veteranos Y no, ocupamos jóvenes Vamos a ver, acá hay más Está el alemán El señor Tensburg Es capaz de negociar también de forma eficaz con cualquiera del mundo Pero es que también este jugador Pero, perdón, este señor No sé Puede ir por el alemán Está Siabago Este señor español Que también es capaz Vamos a ir por Siabago También Tiene muchos contactos Puede reclutar jóvenes Y bueno Vamos a ir por Siabago Siabago Qué ventas vamos a hacer Tenemos a Cessny Tenemos aquí a Lini Que lo voy a dejar otra temporada más Igual que a Bonucci También a Danilo Lo voy a dejar otra temporada más A Alejandro A Dibala No sé No sé, hermanos Déjenme aquí en los comentarios A quién Quieren ustedes A quién me recomiendan que venda Y a qué jugador también recomiendan que pueda traer Pero aquí en PES 13 Siempre se me ha hecho muy difícil las negociaciones, hermanos Está Ventancur Vamos a poner listas transferibles La verdad No me apetece mucho tenerlo en el equipo Álvaro Morata Lo vamos a dejar Pues Cristiano Va a ser obviamente la estrella Rabiot También, eh Cuando se dedica a jugar Lo hace muy bien Otro jugador que yo siento Que no tiene nada que hacer aquí Es Bernardeschi Muchas personas He leído ahí En videos de la Juve Que ya no quieren que esté Dibala Dibala ya no Ni de Miral Dicen que ya Que no, que los quieren en el equipo Bueno, hermanos A Kiesa Vamos a dejarlo Kiesa que dio una gran temporada Perdón Una gran Eurocopa Ya es campeón de la Eurocopa Está Niccolo Fiboli Tenemos a los jóvenes Y bueno Aquí tenemos al equipo O sea que Hemos puesto en venta Nomás Vamos a guardar Hemos puesto en venta Nomás A Verdadeschi Y a Ventancur Son los jugadores que van a salir Que Zidane ya no cuenta con ellos Y miren Aquí dice la estrategia Este va a ser El cuadro titular Si A momento de que De que llegue un fichaje Ahí está en la defensa Danilo Chiellini De Lik Está Alessandro En la media está Ramsen Con Artur Dibala de media punta Y arriba Cuadrado Cristiano Y Kiesa Tengo que ir por un extremo izquierdo Para que le haga por competencia Kiesa Y tengo que ir por un extremo derecho Para que se rote con Cuadrado Porque Cuadrado También lo podemos poner De lateral derecho Amigos Estos son los jugadores Que me interesan Está Hakim Sijes Que la verdad Si o sea El Chelsea fue campeón De Champions League Pero yo no miré mucho Así No lo miré mucho Está Richard Lisson El jugador de Leverton También tenemos de opción A Martial Tenemos de opción A Coutinho Tenemos de opción A Alessandro Florenzi Que ya estuvo aquí En la liga italiana Con la Roma Tenemos también Aquí en la liga italiana Se dan mucho las traiciones Si no pregúntale a Zaganoglu Se dan mucho las traiciones Ahí está Podemos ir por Romero Lukaku Ya ven que aquí Uno del Inter Puede ir a la Juve Uno de la Juve Al Inter Del Milan Al Inter de Milan Ya vieron como Zaganoglu Está Immobile Tenemos a Pectaña El joven Este De Napoli También es muy bueno Tenemos a un jugador Que ya estuvo en la Juve Y que la verdad La rompió en la Euro Espinazola Dio una gran Eurocopa Hermanos No sé si se lesionó En la final Puede volver al equipo También otro Que dio una gran Copa América Gran jugador De Paul Que está en el unidese Aquí en la liga italiana Podemos ir por él Tagliafico Tenemos a Tadis Marcelo Puede venir Lo quita a Modric Tenemos también ahí La opción de Luka Modric Tenemos a Eden Hazard Y a Kostis De estos jugadores ¿Quién les gusta Para la Juve hermanos? Quiero que me dejen En los comentarios ¿Quién te gusta Para la Juve De todos estos jugadores Que dejé? Bueno vamos a empezar Por mandarle una ofertita A Immobile Immobile Que fue el campeón goleador De la temporada pasada Aquí en la liga italiana También está aquí Romelu Lukaku Gran temporada Con el Inter Vamos a ver Que va a ser difícil Va a ser difícil Ahí poderlos fichar Pero pues bueno No imposible Esta pectaña Que tiene Tiene buena probabilidad Que llegue También ya La verdad Yo ya quiero Renovar las laterales Así que Yo ya quisiera Que Danilo Y Alessandro Ya venderlos Pero no tengo Todavía sus recambios Me gustaría Espinazola Y de lateral derecho La verdad No tengo Ah si Alessandro Florenzi Puede ser Alessandro Florenzi Y por la derecha Y por la izquierda Puede ser Espinazola Y bueno hermanos Esos son los jugadores Que ahorita me interesan Bueno amigos Para no hacer muy largo el video Para darle Esta es la presentación De la Liga Master Jugó unos partidos Bueno Otros jugadores Que también Patrick Sheik O sea Tiene que venir un delantero Tenemos que tener un delantero Está Patrick Sheik Uno de los jugadores Que me interesa también Ahí vimos también A Bernardo Silva Y no sé quién más No me acuerdo Y bueno Tengo esos Esos jugadores Que de opción Y bueno hermanos Y íbamos a jugar Un partido Ante Tottenham Para la clasificación De la Champions No más que El El gameplay Me dio Error Me dio un error Hermanos Y pues Bueno No les puedo llevar El partido Así que Ahorita les voy a decir Cuánto quedamos Ahí Bueno El editor El La Capturadora El juego No me dio error Donde capturo El video Ahí Me dio Un errorcito Y no pude grabarlo Pero ya Lo solucioné Y el partido Quedó 4 a 3 Hermanos Íbamos ganando 3 a 1 3 a 1 Le íbamos ganando Al Tottenham Dos goles Dos goles de Cristiano Y uno de Dybala Y al último La máquina Se pone en modo Dios Ya saben ustedes Y el partido Queda 4 a 3 Como les digo Muy bien Morata Pero ocupamos Un delantero Puede ser Patrick Schick Este jugador Que la rompió En la Eurocopa No sé si Que un segundo En segundo lugar Campeón de goleo E iniciamos La liga Este partido Lo simulé Ganamos 3 a 0 Al Venecia Con dos goles De De Chiesa Actuación importantísima Estos son los partidos Que voy a jugar Ahí vieron Unos partidos Muy importantes Que voy a jugar En el capítulo 2 Así que amigos Hasta aquí voy a dejar el video Denme Denme ideas Denme recomendaciones De fichajes A quien puedo traer A la Juve Y bueno Ya mañana Arrancamos con el Siguiente capítulo Vamos por 20 likes Para subir el siguiente video Nos vemos mañana